Hola, soy Tomás Pérez de Super7moto y hoy hemos venido una vez más a nuestro circuito de FK1 en Villaverde de Medina, provincia de Valladolid, esta vez para hacer una prueba muy muy especial. Como todos los motoristas saben, el mundo de las Cafe Racer es un mundo que se dispone para para la estética, para la exhibición, para las ferias, para los certámenes y para los premios o cursos de estética, principalmente. Pero muchas veces nos hemos preguntado, ya que el Cafe Racer nace dentro del mundo de auténticos quemados, si son efectivas esas creaciones tan fantásticas y tan espectaculares que vemos. Bien, pues hemos tomado una de las mejores, de las más realizadas, más elaboradas, concretamente esta Harley-Davidson 1200, que se ha creado en el concesionario capital de Harley-Davidson en Madrid y que, bueno, cualquiera puede verla expuesta en su servicio técnico. Y les propuse, digo, bueno, ¿por qué no llevamos esta moto al circuito? Y vemos hasta qué punto es efectiva, vemos si esto realmente funciona, si se aguanta, si frena, si corre algo o si simplemente es una pieza escultórica para exponerse. Y ellos accedieron muy amablemente, a lo cual les estoy muy agradecidos. Y, en fin, la he traído aquí, hasta este circuito, y hemos estado rodando con ella toda la mañana. Y, bueno, casi que lo mejor es que veáis las otras imágenes del vídeo y, sobre todo, os invito a que veáis el reportaje que hemos elaborado de esta fantástica creación que a mí ya os anticipo que me ha dejado, me ha dejado reflejo. Me esperaba una efectividad como la que me ha encontrado la pista. Me he divertido de lo lindo, a pesar de este aspecto que ves, a pesar de su longitud y de su peso. La verdad es que me he encontrado muy cómodo. Bueno, ya no os digo más. Simplemente os invito a ver la continuación del vídeo y, así mismo, el reportaje del 7motos.com. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!